Música Héroe, con su bolso de fiel marrón María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena Cuando estás conmigo todo es felicidad Y siento tu cuerpo que me llena de ansiedad Vencerla en el amor, vencerla en el amor Que se quede el universo sin humanos Ay si no te amo Está escuchando a DJ O Perdona es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba hubiera luz Perdona mi actitud, tal vez debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú y solamente tú Tratando de explicar su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No sabes que jamás lo puede uno pasar Ausentándose de ti, cada día yo traté amar a alguien más que fuese igual a ti Te beso y regresé, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo y si tengo que partir, perdona pues aún Mi vida eres tú y solamente tú Tratando de explicar su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Solamente tú Solamente tú, solamente tú Solamente tú, mi vida eres tú Solamente tú, solamente tú Solamente mi vida eres tú Música Música Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían esta atrastada que hoy me están haciendo Yo que tanto he pregodado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido El amor me ha vencido Música Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Música 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 Yo que tanto he pregodado que este corazón Música 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 Ahora estoy confundido Entre luces perdido Música Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Música Me confieso rendido Música El amor me ha vencido Música Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Música 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 Tal vez te olvides de mi, tal vez me olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, 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 de una promesa viví ya yo no puedo seguir Pensando en ti Cada momento voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te ame como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Música Suero Martín Música Música Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te ame como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Música Acabo de llegar Y cuando se ve Y la rope Y en cada momento Voy tropezando Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te ame como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Música Vámonos Vámonos Y muchachita mía Otra vez faltando al colegio Solo por venirme a ver Música Ya empezaste a pintarte la cara Para lucir más mujer Música El amor es muy bello Lo sé Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después Y ser mujer Música Muñequita con ojos de miel Deja la primavera correr Y el verano vendrá como siempre Como tiene que ser Y te daré calor Calor, calor, calor Mucho calor Y sentirás cobrer El sudor por tu piel Como gotas de miel Y me amarás Sin uniforme Sin lápiz Y papel Cuando te hayas graduado Para ser Mujer Mujer Música Muchachita mía Otra vez faltando al colegio Solo por venirme a ver Ya empezaste a pintarte la cara Para lucir más mujer Música El amor es más bello Lo sé Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después A ser mujer Música Muñequita con ojos de miel Deja la primavera correr Deja la primavera correr Y el verano vendrá Como siempre Como tiene que ser Y te daré calor Calor, calor, calor Mucho calor Y sentirás Y sentirás Morrer El sudor por tu piel Como gotas de miel Y me amarás Sin uniforme Sin lápiz Ni papel Cuando te hayas graduado Para ser mujer Mi muchachita Tan bonita Bella como tierna flor Has olvidado Tus cuadernos En la primera estación Y yo no quiero Que te pierdas En las calles del amor Vete primero a la escuela Y será mejor Música 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 ¡Eso! ¡Hola! Penélope, con su bolso de piel marrón Sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo Penélope se sienta en un banco en el andén Y espera a que llegue el primer tren Meleando el abarico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj fue una tarde de primavera Adiós, amor mío, no me llores, volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, se paró su reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó en su huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope 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 Triste a fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silencio a lo lejos Penélope Penélope Con otros ojos los ve pasar Mira su cara, los oye hablar Para ellas son muñecos Y dicen en el pueblo que un caminante volvió La encontró en su banco de pino verde Ay amor, Penélope Mi amante fiel, mi paz Deja ya Deja ya Deja ya De tejer sueños en tu mente Mírame Soy tu amor Regresé Le sonrío Con sus ojos llenitos de ayer No era así Su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Penélope 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 Yo espero por ti Mi Penélope Ven laim Penélope Penélope Quise que tu mano fuera mi mano Quise que tus ojos fueran mis ojos Quise que tu boca fuera mi boca Quise que tu aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era mi vida Cuando en la playa me dijo adiós María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Si ya no tienes felicidad Y vas sintiendo la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura fue con el mar Lloraste a pesar de ser tan buena María María Quise que tu mano fuera mi mano Quise que tus ojos fueran mis ojos Quise que tu boca fuera mi boca Quise que tu aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era mi vida Cuando en la playa me dijo adiós María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena Y María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Y ya no tienes felicidad Vas sintiendo la soledad Y en la playa te ven llorar Tu ternura fue con el mar María 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 Cuánto ha crecido ¿Verdad? ¡Verdad! Hola, otra vez, ¿cómo estás? Hola, otra vez, ¿cómo estás? María Morena, lloraste a pesar de ser tan buena María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena Y ya no tienes felicidad, vas subiendo en la soledad Y en la playa te ven pasar, tu ternura fue con el mar Y ya no tienes felicidad, vas subiendo en la arena Y ya no tienes felicidad, vas subiendo en la arena Dame el sol María, 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 mi amor María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena Ay, María Morena, lloraste a pesar de ser tan buena Ay, María, cuéntate a pesar de ser tan både en la arena pluginissa conseguido Sociolo Ala13 Si tú sigues así, con esos ojos mi amor, te aseguro que yo de tu lado miré Te quiero, te adoro y lo sabes muy bien, eres tú la razón y la luz de mi ser Es que quiera marcharme con otro amor, no existe en la vida una nueva ilusión Se nos destruye en el amor, me amaga y me quitas la razón Cuando estás conmigo todo es felicidad Y siento tu cuerpo que me llena de ansiedad Y son tus caricias mi verdad, si no estás conmigo en soledad Sabes que te quiero, que eres mi felicidad Cuando estás conmigo todo es felicidad Y siento tu cuerpo que me llena de ansiedad Y son tus caricias mi verdad, si no estás conmigo en soledad Sabes que te quiero, que eres mi felicidad ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que? 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 Suena Martín Quiero que te pasa a ti Quiero que ¿Qué es lo que te pasa a ti? Quiero que ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que? 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 ¿Qué? 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 Mami, yo te quiero, mami, yo te adoro, duerme ni lo cero, duerme ni solo. ¡Solo!